Milano Acá no hay norquero, solo un campo verde, solo un chero blu. Enquistar de dos, más te ve en ti, abril a verlo hoy, que siempre he cambiado. Milano, Milano, solo con te. Milano, Milano, siempre por ti. Milano, Milano, solo con te. Milano, Milano, solo con te. Milano, Milano, solo con te. Milano, solo con te. Milano, solo con te. Dispositiva e insieme cantiamo Milan, Milan, solo con te Milan, Milan, sempre con te Oh 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 bl nacerkt Oh 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 oh, oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh